¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, ya que ayer peiné el tema Rubiales, hoy voy a peinar el tema Negreira, porque ya veréis que aunque parezca... ¡Fuuuuuuyón! ¡Aaaaaaah! O se cruzan en algunos parajes y pasajes tremendamente sorprendentes, pero bueno, parece que hayan pasado muchas cosas y en realidad no ha pasado nada del tema Negreira, pero si tú lees la prensa, vamos, parece que mañana vaya a desaparecer, o sea, el Barça va a bajar a tercera división pasado mañana, si lees los titulares. Y como hay mucha gente que se queda con los titulares y que no lee la noticia entera, bueno, creo que era necesario hacer este vídeo para explicar lo que está pasando y sobre todo lo que no está pasando. Habréis visto varios informes, el informe de la Guardia Civil, que es ridículo, es ridículo, no lo digo porque es la Guardia Civil, o sea, leedlo, es de niño de tres años, y luego el auto del juez instructor, que no es el juez que va a juzgar el caso, lo digo porque como su propio nombre indica, el juez instructor lo que hace es dar sus conclusiones, instruir y pasar el caso al juez que lo tenga que juzgar. Pero mucha gente, o no lo sabe, o sobre todo se hace el tonto y hace ver que no lo sabe y titula el juez del caso Negreira, el juez que va, entonces claro, si tú te sientas y lees el juez del caso Negreira ve indicios de corrupción, lo que tú piensas es, coño, al Barça va a la cárcel, todos, y le van a quitar las Champions, las ligas y el escudo y la camiseta y va a jugar en calzoncillos, pero es mentira. Primero porque lo de los indicios de corrupción es mentira y ahora vamos. Y segundo, más que es mentira, no se basa en nada. Y segundo, no es el juez del caso Negreira, es el juez instructor del caso Negreira. Bueno, la Guardia Civil hizo un informe que se basaba en recortes de diario patético y que venía a decir suposiciones. Bueno, se supone que si ha pasado esto, pues algo habrá, no sé qué. Entonces dices, esto llega al juez instructor, vamos a ver qué redacta el juez instructor con todas las pruebas que tiene. Es un juez, supongo que será un tío serio, ¿verdad? Bueno, en la justicia española eso no es muy fácil de encontrar, pero tú te lees el auto del juez instructor y te vuelves a reír y vuelves a pensar, coño, ¿qué coño hacemos? O sea, ¿estos son jueces? O sea, ¿estos realmente son los jueces que hay? O sea, el juez dice, bueno, posible indicio de corrupción porque entiendo que como han pagado durante mucho tiempo al vicepresidente de los árbitros, algo debe haber ahí detrás. Coño, eso ya lo sé decir yo y mi abuela y mi primo de tres años. ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Eres juez? Se supone que tienes que elevar una conclusión un poco. O sea, y todo el mundo, oh, gran noticia, indicios de corrupción. No hay indicios de corrupción, léetelo. De hecho, dice textualmente en el auto, no hay pruebas confirmadas de que haya habido pagos a árbitros o a maño de partidos. No las hay. O sea, que también podrías haber titulado, el juez del caso Nagreira no ve indicios de compra de partidos. Ah, pero no has querido titular así, ¿verdad? Has querido titular de otra forma. Me pregunto por qué, ¿verdad? Y luego está la cuestión de que, obviamente, si un tema va a juicio, es normal que vea indicios de que algo puede estar mal. Es que si no, no iría a juicio. O sea, para mí la noticia de verdad que pararía las rotativas y que, efectivamente, debería salir en portada, como ha salido esta, no entiendo por qué, lo que debería salir en portada es si el juez instructor del caso Nagreira dice que no hay indicios de absolutamente nada. Porque entonces, coño, ¿qué estamos haciendo? Pues no vayamos a juicio. Esa sería notición, paren las rotativas y me dan el Pulitzer. Pero no es eso. Es lo normal que el tío dice que puede ser que haya algo. Y yo quiero que se vaya hasta el final, ¿eh? Lo digo por si entra alguien nuevo al canal, que no ha visto nunca ninguno de mis vídeos o no me ha oído en la radio, en la tele, será difícil. En YouTube, en Twitch, en Gol, en la madre que los parió a todos. Si no me habéis visto nunca ahí, pues pensaréis, ah, claro, que este, como es de Barcelona, está... No, yo no defiendo nada. Yo quiero que se llegue hasta el final. Y si el Barça ha hecho algo mal, a que los enchironen a todos. O sea, si hay un escándalo, que lo haya. O sea, no tengo ningún problema. Pero, coño, la noticia de verdad sería la otra, digo yo. Y luego otra cosa, ya para acabar, que es donde convergen los dos temas que es... Visteis ayer a Carvajal, ¿no? Ayer en la rueda de prensa, que la vivimos en Twitch, con Rubén Martín en directo y tal. No, no, presunción de inocencia, ¿sabes? Porque esto es un estado de derecho y yo no puedo decir... Presunción de inocencia, porque, claro, esto es un estado de derecho. O sea, vino a igualar, puso al mismo nivel a los dos. A Jennifer Hermoso y a Rubiales. No, es que ninguno de los dos es víctima ni culpable. ¿Pero qué coño me hablas? ¿Cómo va a ser culpable Jennifer Hermoso? Y encima puso el foco en ella y dijo que, bueno, como no ha denunciado... Que al final sí que denunció. Yo creo que al final denunció... No sé si impulsada por Carvajal, pero bueno. Como no ha denunciado y tal, o sea, puso el foco otra vez en Jennifer Hermoso. A Carvajal decirle varias cosas. La primera, que tiene todo el derecho a opinar y que yo agradezco que lo haga. Yo prefiero a alguien que opina así, aunque sea en contra de todo lo que yo pienso, pero prefiero a alguien que opina así que a alguien que se esconde y no opina y... Ah, por aquí no paso y tal. Se le nota mucho a Carvajal que no está de acuerdo, de hecho lo insinúa en una respuesta con el comunicado de sus compañeros y que para él todo esto es exagerado y no sé qué y Rubiales no hay para tanto. Se le nota muchísimo. Me parece increíble que alguien pueda pensar así, pero lo respeto y lo aplaudo que como mínimo lo deje entrever, no como los otros que calladitos y tal y no sé qué. Pero dicho esto, hay tantas incongruencias en lo que dice Carvajal. O sea, igual que él tiene derecho a opinar eso, yo tengo derecho a darme cuenta de sus errores, como decir que él no quiere mojarse ni tomar partido por ninguno de los dos y luego los equilibra. O sea, ya estás tomando partido y estás poniendo el foco en ella y estás diciendo que no denuncia y estás diciendo que Rubiales... En ningún momento dice que lo que hace Rubiales está mal. En ningún momento lo dice. Y ya, bueno, luego por la noche en la tertulia del partidazo con Santi Cañizares y con Elías Israel y tal, otra vez que la presunción de inocencia y el juicio... Claro, porque hasta que un juez no diga nada nosotros no podemos decir... Mira, o sea, de verdad, si yo te enseño un vídeo de un tío que le está pegando una bofetada al otro y te digo, opíname, ¿qué te parece esto? Tú no me puedes decir, no, bueno, presunción de inocencia. Presunción de inocencia no, no estás viendo que le está metiendo una bofetada en la cara. No lo estás viendo. ¿Qué presunción de inocencia? No, hasta que salga un juez, ¿no? O sea, si tú ahora que estás haciendo esta opinión en la radio, sales de la radio y te atracan y a mí me preguntan... O sea, yo lo veo ahí como te están atracando y tal... Y a mí me preguntan, ¿qué te parece lo que le ha pasado a...? No, bueno, hasta que un juez no diga... No, coño, le han atracado, ¿me entiendes? O sea, Jennifer Hermoso lo que seguro que no es es culpable. O sea, ella pasaba por ahí, ella no quería ningún beso y no quería todo este pollo y no quería toda esta atención y seguramente no quería tener que ir a denunciar una cosa cuando podría estar tomándose algo y descansando y celebrando que acaba de ganar el Mundial. No, tiene que estar en todo esto. Entonces, yo eso, y aquí es donde confluye Negreira con Rubiales, yo eso no se los he escuchado, ¿eh? Mis compañeros de Tertulia y tal, no se los he escuchado sobre el caso Negreira que, no, no, presunción de inocencia. No, no, hasta que un juez diga algo no digo nada. Ah, no, no. O sea, cuando es Rubiales como es de los tuyos o a ti te cae bien o no sé qué y tal, entonces, no, no, hasta que diga un juez, ¿eh? Hasta que diga un juez no puedo decir nada de si Rubiales es culpable o inocente. Aunque estoy viendo el vídeo que le está dando un beso en los morros que ella no quiere, pero no, hasta que diga un juez no. En cambio, Negreira no, que le quiten al Barça la Liga, la Champions, que baja segunda, es indignante, tienen que dimitir todos, tienen que ganar la Liga al Madrid diez años seguidos, no sé qué. Pero no hay que esperar a un juez. No hay que esperar a lo que diga un juez o qué pasa. En fin, coherencia, por favor, coherencia para todos. Si no pido nada más, si yo no puedo aspirar a que todo el mundo piense como yo, yo ya me imagino que Carvajal no piensa como yo y cuando se sienta Carvajal ante un micrófono no puedo pretender que él piense lo mismo que yo, pero como mínimo que diga algo coherente y que no se contradiga con otras cosas que él mismo ha dicho o con directamente la realidad. Dejadme en los comentarios cómo lo veis todo. Aquí estoy... Ah, no, esto es del recomendador. Y nos vemos, como siempre, en la jungla. Gracias.